Hola mis amigos, buenos días y gracias por acompañarme de nuevo en Cucinando con Edgar Campo Estos son los ingredientes, utilizaremos 2 tazas y media de azúcar, vamos a utilizar leche condensada a la lechera, vamos a usar una canequita de leche evaporada, un cuarto de taza de coco rallado, media barrita de mantequilla, vamos a darle sabor con vainilla, echamos una cucharada de vainilla y también le echamos media cucharadita de canela en polvo, vamos a usar también un recipiente con un papel encerado, ya le puse mantequilla, pueden usar aceite de oliva para untarlo e inclusive las paredes del lado, este papel es para cuando se levanta, sacarlo de ahí, del fondo, ya deben de tenerlo listo, porque inmediatamente este, el dulce tiene que ser vaciado aquí este recipiente, vamos a agregar las 2 tazas y media de azúcar, el coco de una vez, voy a agregar la canela, media cucharadita, agregamos media cucharadita de vainilla, para darle sabor, mezclamos los ingredientes, antes de echar la leche evaporada, vamos a mezclar bien, bueno, ahora voy a agregar la leche evaporada, y mezclamos, todavía me he prendido la estufa, ok, aquí mezclando en frío, ahora voy a agregar la leche condensada, mezclando en frío, bueno, ahora prendemos la estufa a fuego medio, vamos a trabajarla a fuego medio, y la vamos a mover constantemente, recuerde que el recipiente donde van a vaciar este dulce, ya tiene que estar listo, no da tiempo, que si no se enfría, aquí no lo podemos sacar, caliente un poco la mezcla, vamos a agregar la mantequilla, 5 minutos después de que le hemos dado temperatura, al dulce, agregamos la mantequilla, y movemos constantemente, hasta que se mezcle, tiene que tener paciencia, este dulce queda riquísimo, tiene que mover constantemente, el dulce, lo mueven constantemente, tienen paciencia, lo tengo en fuego medio, en este instante está en fuego medio, y ahí lo voy a llevar, continuamos moviendo, el dulce, ya llevo 10 minutos, hasta que consuma un poco, lo vaya consumiendo, y luego lo pasamos al recipiente, bueno, ya casi está en su punto, esperemos un poquitico, hasta que podamos ver el fondo de la paila, cuando veamos un poquitico el fondo de la paila, entonces lo vaciamos al recipiente, que tenemos ya listo, no es que estamos haciendo el dulce, y todavía no tenemos el recipiente listo, porque esto se carameliza inmediatamente, ya, ahora que ya estoy cerca de sacar, ya estoy trabajando a menos medio la temperatura, ya casi se ve el fondo, ok, ya casi vemos el fondo, ya está casi en su punto, para poderlo sacar de ahí rápidamente, tienen que tener unos, como digo, recipiente, y unos trapitos listos, para coger la olla, y vaciarlo rápidamente, ya casi se ve el fondo, voy a esperar un poquitico más, tal vez 3 minutos más, bueno, ya prácticamente está listo, ya lo voy a vaciar al recipiente, ok, no quiero que se me seque más, lo voy a vaciar al recipiente, lo distribuyen bien, ok, y lo dejamos reposar ahí, cuando esté frío, entonces lo sacamos del recipiente, más o menos un promedio de cocción, se tomó de unos 25 minutos, ok, ahora cuando ya termine de enfriarse, entonces regresamos, bueno, mis amigos, ya hemos terminado el dulce de coco, lo podemos servir con pan tostado o galletas, y yo lo he envasado aquí, en un recipiente de cristal, sellado, y lo puedo mantener en la nevera, no hay problema, ok, espero les guste, lo disfruten, queda bastante cremoso, y dura muchos meses, así que espero que nos veamos en el próximo segmento en Cocinando con Edgar Campo, buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!